El ex primer ministro belga, Gifford Hofstadt, será el candidato de los liberales a la presidencia de la Comisión Europea. La Alianza de Liberales y Demócratas Europeos le ha confirmado como líder de cara a las elecciones de mayo próximo. Tenemos que ser muy claros con la opinión pública. Los euroscépticos, populistas y nacionalistas no tienen soluciones para sus problemas. Si queremos un futuro para nuestros hijos en este continente necesitamos más Europa. Necesitamos una unión económica y fiscal, una unión bancaria lo antes posible. Los liberales han elegido a otro peso pesado para coliterar su lista. Olli Rehn, comisario europeo de Asuntos Económicos, optará a otros puestos de alto nivel. En la actualidad, con 85 escaños en el Parlamento Europeo, el partido admite que podría perder fuerza en países como Alemania y el Reino Unido. Para compensarlo, tratará de conquistar más votos en países como Polonia, República Checa e Italia, con el fin de no perder su posición como tercera fuerza política europea.